Esta es la historia más corta que vas a escuchar en toda tu vida. Todos hablaban como si su vida hubiera comenzado en el tiempo en que se conocieron. Pero había algo que no sabían. Mi alma lo había elegido antes de nacer. Y él había elegido mi nacimiento. Él era mi padre. Y nadie podría cambiar esto. Estábamos unidos hasta el fin de los tiempos. ¿Me oís, pato? Hola, mi casa. Hola, pa. Sí, te escucho. ¿Dónde estés? Siempre te escucho.